Sírvete, sírvete lleno mi gente Un gran saludo para el nuevo Chicho La gente, el primer empaio Y la gente sigue llegando Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy enamorado La vida ahora me sonríe Yo no me amanecer gusto Y me dicen que al asiento me he llorado La cantidad donde el miedo me viene tristeza Y me dicen que al asiento me he llorado Con tu amor, equivocado amor Equivocado amor, reclamizaste mi corazón Equivocado amor, reclamizaste mi corazón El serpedito concienciado ¿Cuándo hace? Yacita Piratex Añalos, Chicho Natrea Chicho, a la vida de las malinas Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sorrije, todo me parece hermoso Y me dirá que no sea todo mejorado La cantidad de los sueños de mi tristeza Y me dirá que no sea todo mejorado Con un amor, equivocado amor Equivocado amor, me clamizaste en mi corazón Equivocado amor, me clamizaste en mi corazón Y donde están las ganas más alegres Arriba, arriba de los bracitos ¡Salud, salud! ¡Ahora! Y seguimos bailando, seguimos bailando Esta es la cumbia sabrosa Para Ángelo y su amor, Andrea ¡Felicidades! ¡Qué bien, amor! Y su rinconcito quedando ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Ay, ya, producciones! ¡Juancito! ¡Eso, el delito, el policiado! ¡Ay, ya, producciones! ¡Aguantito, coronel! ¡Aquí se le ha tirado! ¡El Chico de Gua! ¡Y para el Chico de Moda! Aunque ya nadie me quiera Aunque ya nadie te da Yo vivo de ayer Todo un amor Solo me nace mi vida Solo me nace mi alma Por aquel amor Que me trató tan mal Para el solterito codiciado Para el Chico de Moda 2021 Próximamente 2022 Juancito ¿oga que no? ¡Vamos! ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos! 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 Una deva página, una deva página abrir mi vida, quiero ser distinto a lo que fui ayer Páginas de blanco serán para siempre, ya no quiero ser, juzgar de otro amor Aunque ya nadie me quiera, aunque ya nadie tenga, lo mismo de ayer, todo de amor Solo me das mi vida, solo me das mi alma, por aquel amor que me trató de andar ¡Eso! ¿Dónde están la gente chelera, caballón de aire de los vasitos y en lleno? ¡Salud, salud! ¡Salud! A seguir disfrutando de ese bonito nomás, hijo ¡Ahora! ¡Salud, salud! Mi gente hermosa, que está disfrutando de esa noche importante Y todo, está producido por... Ah, ya producimos Cuando esté contigo, la vida te adentirá Y cuando esté contigo, quisiera detener el tiempo Amor, amor, tú eres mi vida, te quiero con soledad Amor, amor, tú eres mi ángel, y pienso que haría sin ti Sin ti, mi amor, siento la soledad Amor, amor, vuelve, vuelve a mí Somos reales de la cumbia Burritos, cascados de lima Amor, acá está... Tremenda canción En la voz de Cristian Ramos Tremendo talento El saludo con el padrino Chicho